Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ángel, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo abocardar una tubería de cobre, cómo hacerlo con éxito y qué fallos evitar. El abocardado es lo mismo que el avellanado, el abocinado, el acampanado o el rebordeado, según la región o país como quieras llamarle. En instalaciones de refrigeración, aparte de la soldadura, la unión abocardada es la que se utiliza para conectar máquinas, tuberías y otros accesorios también. Para realizar los abocardados vamos a usar unos restos de tubería frigorífica de cobre, de media, de tres octavos y de un cuarto. Una tuerca y tapón de media, una tuerca y tapón de tres octavos, una tuerca y un machón de un cuarto y dos monedas para hacer de tope. Cortatubos, escareador o quitarrebabas y nuestro abocardador compuesto de unas matrices, prensadora manual y una punta cónica para abocardar. El objetivo de un buen abocardado es conseguir una campana uniforme sin rebabas y que asiente perfectamente y haga un buen contacto tanto en la tuerca como en la unión con el latón. En estas matrices colocaremos la punta de nuestra tubería, vemos que tiene diferentes medidas y vemos que tiene un biselado hecho para darle la forma. Tuvo de 5 octavos para media y 3 cuartos el biselado lo tenemos detrás, como os podéis fijar. Y en la otra matriz tenemos 3 octavos, 5 dieciséisavos, 1 octavo, 3 dieciséisavos, 1 cuarto y 7 dieciséisavos, el biselado vemos que lo tiene aquí detrás. Ahora enroscaremos nuestra punta cónica en nuestra prensadora. Nos aseguraremos que quede bien firme, que quede bien apretada hasta el final. Empezaremos con un trozo de tubo recto de 1 cuarto. Cogeremos el cortatubos que nos vaya mejor y haremos un corte limpio, sin apretar más de lo necesario. Iremos apretando un cuarto de vuelta y daremos un giro completo. Un cuarto de vuelta y giro, y así sucesivamente. Así evitaremos deformar el tubo y hacemos menos rebaba. Una vez cortado, quitaremos la rebaba. Usaremos nuestro escarreador o quitarrebabas de lápiz. Le daremos unas cuantas vueltas con suavidad y quitaremos las pequeñas virutas para que no queden dentro de la tubería. Antes de abocardar, primero introducimos la tuerca de 1 cuarto. En este caso es un trozo de tubo y la podemos poner después, pero acordaros que en una instalación siempre hay que introducir la tuerca antes de abocardar. El tubo de 1 cuarto lo introducimos en su alojamiento correspondiente. Ajustaremos el sobrante de la tubería con nuestras dos monedas y a la hora de ajustar llevaremos nuestro tubo casi al final del tope que hace nuestra segunda moneda. Al final, el grosor de la moneda es nuestra referencia y nosotros buscamos la mayor superficie de contacto posible. Si te pasas es malo y si te quedas corto también. Ahora apretamos bien para que no se mueva el tubo al abocardar. Cogeremos la prensa y la giraremos para introducir las muescas tal que así. Iremos apretando y antes de hacerle la forma al tubo nos aseguraremos que la parte cónica quede bien centrada con el tubo y estén alineadas en el mismo plano. Iremos apretando apretando hasta que notemos que haga tope. No nos excederemos para no dañar la tubería, ya que el último apretón lo haremos ya en el sitio definitivo con la propia tuerca de un cuarto. Perfecto, pues ya lo tenemos. Si os fijáis, el abocardado queda bien asentado en su tuerca de un cuarto. Ni baila ni roza con la rosca y queda el abocardado completamente centrado y sin ninguna rebaba. Quedaría muy válido. Podemos comprobar con nuestro machón de un cuarto que el abocardado encaja a la perfección. Si te fijas, hay el máximo contacto de superficie posible. Con la tuerca, comprobamos que rosque hasta el fondo apretando suavemente con la mano. El último apriete sería en su instalación definitiva. Si ha salido mal el abocardado o hemos olvidado introducir la tuerca primero, hay un truco con el cortatubos para aprovechar el mínimo corte de material posible. Tenemos el hueco entre los rodillos que sirve para alojar el abocardado y poder realizar un corte y así aprovechar la tubería al máximo. Ahora abocardaremos una tubería de 3 octavos. Ajustaremos la cantidad de tubería a abocardar con nuestras monedas. Centraremos bien y apretaremos hasta el final. Cuando notemos que ya va duro, será el momento de parar. El último apretón lo haremos en el montaje definitivo cuando apretemos la tuerca de 3 octavos. Genial, ya lo tenemos listo. El abocardado queda bien asentado en su tuerca de 3 octavos. Queda un abocardado centrado y sin rebaba. Bueno, pues ya podemos comprobar que el abocardado también asienta perfectamente en el tapón de 3 octavos con el máximo contacto posible y ni sobra ni falta material. Y con la tuerca comprobamos que rosque suavemente con la mano y no se encalle. Ahora preparamos tubería de media. Es una tubería de diámetro más grande que la anterior. Ya hemos cortado y estamos quitando la rebaba que dejó el cortatubos. Acordaros siempre de no dejar restos de viruta dentro de la instalación. Si se quedasen dentro de la instalación, pueden taponar algún elemento y provocar que la máquina no funcione correctamente. Acordarse primero de introducir la tuerca antes de abocardar la tubería. Volveremos a ajustar la cantidad de tubería a la que le aplicaremos el avianado usando de referencia el grosor de una moneda de un euro en mi caso. Fijamos bien la tubería, cogemos la prensa, centramos las muescas en la base y apretamos centrando la punta cónica en la tubería. Apretaremos hasta el final sin forzar la tubería. Genial, ya lo tenemos. Ahora comprobaremos visualmente que el avocardado esté bien hecho. Si os fijáis queda una campana perfecta y nos aseguraremos de que no haya ninguna rebaba. También comprobaremos de que no haya salido el avocardado torcido o ladeado. También comprobaremos que el avocardado no roce en la rosca de la tuerca y no tenga juego y asiente bien. Vemos que ajusta perfectamente y ahora para comprobar utilizamos la rosca macho de media. Aquí vemos la precisión de nuestro trabajo. La campana del avocardado debería estar justo en la línea que os he marcado. Si nos pasamos o nos quedamos cortos, cuando apretemos dañaremos la tubería y tendremos fugas. Vemos que la tuerca tiene que poder enroscar suavemente hasta el final con la mano. Al final del vídeo os mostraré cómo hacer un buen apriete. Repasemos los errores que debemos evitar. Uno sería hacer el avocardado más largo de la cuenta. Veamos qué sucede al avocardar. Si comprobamos, ya vemos que sobresale el avocardado. Este avocardado rozará en la rosca y en una instalación es fuga segura. También a la hora de cortar evitaremos apretar en exceso el cortatubos, ya que esto provoca que se deforme la tubería y nos salga un peor avocardado como resultado. Este es el resultado de un avocardado hecho sin quitarle antes la rebaba. Si observamos, el perímetro es irregular, así que la fuga estaría asegurada. Y en este otro caso, el avocardado se ha ido de lado y está deformado. Suele pasar cuando avocardamos un tubo que no está recto. Debemos fijarnos bien y evitar estos errores. Y aquí os muestro algunas averías que me he ido encontrando por causa de avocardados mal hechos. Este equipo estaba completamente vacío de gas. Cuando le puse nitrógeno para buscar fugas, la tubería salió disparada. Aquí comprobé que no se le había hecho apenas avocardado a la tubería. Otro ejemplo de un avocardado mal hecho al que no le quitaron la rebaba. Este fue su resultado con el tiempo. En este caso, el avocardado también quedó dañado. Una vez desmontado ya vi que quedaba largo y no asentaba bien. Y como apunte, una vez hecho el avocardado a la hora de realizar el apriete en la instalación, los fabricantes nos dan unas tablas con el par de apriete necesario a aplicar según el tamaño de la tuerca. Para esto necesitas una llave dinanométrica. Estas no son muy caras, son una buena compra y garantizan un apriete perfecto. Si no dispones de esta herramienta, lo puedes hacer con dos llaves. Primero asientas el tubo, enroscas con la mano hasta el final y el apriete será al tacto más fuerte cuanto más diámetro sea la tubería. Si te pasas, puedes rajar la tuerca. Mejor ejercer la fuerza en la tuerca de menos a más. Realizar prueba de estanquedad con nitrógeno y utilizar buscafuga. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like, compartir, dejar algún comentario. Te animo a que te suscribas que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.